Muy buenos días señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos caminando por las calles de Quito. Vi algo peculiar en algunas esquinas, en algunos semáforos. Y dije, ¿por qué no hacer un vídeo sobre eso? Así que acompáñenme, vamos a ver con qué nos encontramos. Y les prometo que este será un videazo. Así que, ¡vamos! Y bueno, sí muchachos, como les puse aquí en el título del vídeo, vamos a caminar, vamos a buscar lo que son talentos callejeros. ¿Y por qué les digo talentos callejeros? Porque no todas las personas tienen ese talento o tienen esa valentía para pararse en alguna esquina o en algún punto público para hacer estas actividades. Así que, ¡vamos a ver con qué nos encontramos! Tal vez, tal vez, una de las cosas que más me llamó la atención sobre este tipo de trabajo, este tipo de actividades, es el goce y es lo divertido en la manera en que transmiten sus actividades. O sea, se ve lo divertido, lo genial, lo que se disfruta al hacer este tipo de actividades. Quiero que vean conmigo este grupo tan genial, que han armado un grupo de venezolanos para darle diversión, darle un poco de diversión a la gente mientras esperan su semáforo. La primera presión, la primera presión, pregunta es, ¿de dónde son? De Venezuela. ¿De Venezuela? ¿De qué parte? ¿Carabobo? Carabobo. ¿Judria? Zulia. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en Ecuador? Cuatro años. ¿Cuáles años? ¿Cuánto? Cuatro años. ¿Pero se conocen desde aquí o desde allá? ¿Conocemos desde aquí? ¿Desde aquí? Ah, ya. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¿Y cuánto tiempo tienen haciendo esto? Bueno, yo soy el que tiene más tiempo. Desde que llegué estoy haciendo arte callejero. Y yo en realidad tendría como tres meses. Tengo como un año. ¿Pero aparte de esto, tienen otro trabajo o solo se dedican a esto? ¿Trabajo? Sí, la música, la música. ¿Solo la música? ¿En grupos? ¿Cuándo llaman cualquier grupo? Trabajamos en diferentes orquestas también que nos llaman y, bueno, a raíz de eso hemos conocido a todo el Ecuador. Aquí he participado, cada uno de nosotros con grupos de vallenato, con grupos de salsa, de cumbia. Música de clase. Y como nosotros somos el sistema de orquestas nacionales y estamos realmente preparados para asumir ese reto, la orquesta nos llama y vamos, tocamos y bien, gracias a Dios. Ya, más o menos generan algo de gananza como para llevar el pan día a día a su casa. Sí, claro. Claro. A lo que nos ayudamos. Claro que sí, una ayuda. Y, por supuesto, hacemos arte para que la gente se distraiga mientras que está haciendo espera con su turno en el semáforo. Ya, muchachos. Muchas gracias. Por aquí estaré dejando sus redes sociales. Díganme cómo lo buscamos. Nosotros somos la agrupación Rumba Band. Rumba Band. Rumba Band. Listo. Por aquí les estaré dejando sus números para cualquier evento. Matrimonio, bautizo, divorcio, lo que ustedes desean. Pelorio, lo que ustedes desean. Ya saben, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas, buenas. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Víctor. ¿Su nombre es Víctor? ¿De dónde eres? De San Lorenzo, Esmeralda. Ecuatoriano. ¿Cómo se llama este instrumento que estás tocando aquí? Este instrumento se llama... Bueno, este es la marimba, que todos conocemos. Este es un instrumento africano. La avenida africana acá, que arrimaron Esmeralda, entonces nos dieron un poco de sabiduría, cómo elaborar los instrumentos. Y nos dejaron la enseñanza de cómo entornar este instrumento. O sea, ¿tú haces esto todos los días? ¿Tu trabajo es tú o es solo un pasatiempo? Yo lo veo como pasatiempo, porque también tengo... A veces me salen presentaciones. Pero, o sea, yo vivo de la marimba, ¿entiendes? Entonces, aquí en el parque estoy de vez en cuando. Y me salen presentaciones así siempre, a veces. O sea, ¿haces presentaciones en eventos, fiestas, esas cuestiones así? Claro, eventos, fiestas. A veces me llaman de la Universidad Central también. Sí, todo bien. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender esta actividad? Bueno, yo soy marimbero desde los 5 años. Yo empecé desde los 5 o 6 años y de ahí para allá... O sea, el tiempo que me tomó no fue mucho, porque mi emprendimiento fue siempre captar esto. Y yo creo que, como estaba pelado, no me acuerdo en qué momento exacto logré aprender a entonar este instrumento. Ya, ya. O sea, ¿con esto llevas el pan día a día a tu casa? Claro, con esto llevo el pan desde cada día a mi casa y gracias a Dios me está yendo bien. Gracias a Dios, Rey. Escúchame, ¿algunas redes sociales, números o algún contacto con el que la gente te pueda contactar? Bueno, en el Instagram, Torbi EC, Facebook Torbi EC. En el canal de YouTube también tengo ahí Torbi EC y le dan a seguir. Bueno, ya saben, mi gente, ahí les dejaré el número de contacto también para que lo sigan y lo llamen en cualquier evento. Seguimos buscando nuestros talentos callejeros. Este chico que les mostró ahorita, él se encuentra en la esquina de las Naciones Unidas con la Shiri, precisamente en el Parque La Carolina. ¡Gracias! Bueno, señora, aquí estamos con el pana Pedro Rafael Partidas. Pedro, explícame un poco sobre lo que es tu actividad. Bueno, más allá de la actividad física, es una actividad mental que desarrollamos los arealistas, que somos acrobatas aéreos. Que, bueno, esta vez estamos mostrándolo a la calle. Es como una intervención callejera a la cual queremos llevar como mostrar lo que es el trabajo aéreo del artista callejero. Claro, y cuéntanos, ¿cuánto tiempo te tomó aprender esta actividad? Bueno, realmente el tiempo sigue corriendo, así que no te puedo decir un tiempo exacto, pero como lo llevo practicando desde el 2014, y bueno, sigo aprendiendo. Ya, ¿y de dónde eres tú, Pedro? Yo soy de Venezuela, estudié artes escénicas en Caracas, y bueno, la danza es una terapia, de verdad, física y mental también. Yo me imagino que para este tipo de actividades necesitas mucha resistencia física, ¿cierto? Sí, eso se va desarrollando con el tiempo. Se trabaja la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Pero, claro, realmente es algo que se va practicando al principio, en los primeros días. Era muy difícil, pues. Pedro, ¿y me parece algo genial que andas para arriba y para abajo con tu perrita? Cuéntanos, ¿cómo se llama? Bueno, Pancho es un perro de agua, nació aquí en Quito, y conoce Venezuela, conoce Perú, conoce Ecuador. O sea, es un perro viajero. Sí, viaja conmigo. ¿Alguna red social o algún contacto para que la gente se contacte contigo? Bueno, mi apellido es Partidas, Pedro Partidas en Facebook, y en Instagram es pepartidasvepequeñas. Ok, mi gente, ya lo saben. Espero que les haya gustado, y bueno, vamos a seguir viendo con qué otro talento callejero nos encontramos. El día de ayer no pudimos terminar el video, ya que nos cayó un aguacero. ¿Saben qué? Algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de las personas que entrevistamos ayer eran venezolanos. Pero saliendo un poco del tema de la nacionalidad y todo este tema, me puse a pensar, y creo que ayer entrevistamos a personas muy talentosas. Personas que, a pesar de que no tienen un trabajo fijo, un trabajo estable, se buscan la manera de llevar el pan de cada día a sus casas de una manera creativa, de una manera linda. Y no de una manera errónea o de una manera mala, si me entienden. Y creo que está bien de esta manera, porque creo que son personas talentosas, son muy buenas personas. Me gustaría que todos los apoyaran, ¿saben? Por aquí les estaré dejando los números de contacto, las redes sociales. Espero que les haya gustado este nuevo video, este nuevo segmento que se va a llamar Encontrando Talentos Callejeros. Y bueno, se vienen nuevos videos, así que suscríbanse, activen la campanita y denle like si les gusta este tipo de video. Nos vemos en un próximo video, como ya me conocen, mi nombre es Andrés Galovar, que Diosito los bendiga.